Ministro, ¿cuál es la importancia o cómo puede aportar justamente el Ministerio de Desarrollo Social en esto que es el trabajo en San Juan? Bueno, hoy venimos a dar un respaldo institucional, claramente al INAHU, porque somos el Ministerio de Referencia, y quedaron claros los conceptos de que en tiempos de situaciones sociales complejas, como lo que estamos viviendo, hay que levantar la guardia en estos temas para evitar cualquier tipo de ilegalidad, pero sobre todo para apostar al cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas a los efectos de que puedan transitar el desarrollo con normalidad. Entonces, en estos tiempos donde muchas veces, lamentablemente, pagan los platos rotos quienes se encuentran en mayor circunstancia de vulnerabilidad, tener estas instancias de reflexión, en donde uno hace una puesta a punto de todo punto de vista, desde lo legislativo, pero bueno, derechos internacionales y demás, siempre son instancias bienvenidas para conocer cómo se viene accionando, y en ese sentido el Ministro de Trabajo fue muy claro y muy contundente también sobre cómo va a funcionar en materia inspectiva a los efectos de evitar y de prevenir el trabajo infantil. Hubo más denuncias en el 2020 con relación al 2019, se extendieron menos permisos, y hubo también menos inspecciones en función de que se extendieron menos permisos, porque el funcionamiento de la inspección de trabajo infantil determina, en función de que tenemos un cuerpo inspectivo relativamente escaso en cuanto a su número, uno de los anuncios que tenemos preparado para hoy es que vamos a reforzar, casi a duplicar ese cuerpo inspectivo, que hoy es de apenas 7 inspectores, vamos a llevarlo por lo menos a 12 inspectores, y bueno, en función de eso, la inspección de trabajo infantil, por lo tanto, a lo que se dedica es a actuar en función de denuncias que llegan a través de la línea azul, por ejemplo, de situaciones donde presuntamente puede haber una expresión de trabajo infantil ilegal, o si no, hacer el seguimiento de aquellos permisos que se extienden, sobre todo en las actividades que están reputadas en un listado que aprobó oportunamente el INAO como actividades peligrosas, que aunque son peligrosas, se analiza cada caso en particular, y si se dan las condiciones de seguridad en cuanto a la salud mental y física, la continuidad educativa de los adolescentes, se puede en ese caso extender un permiso especial. Esto en lo que respecta a la franja de adolescencia, acá tenemos que ser muy claros en lo siguiente, el trabajo infantil, cuando hablamos del trabajo infantil, hablamos del trabajo de los menores de 15, ese está absolutamente prohibido, es ilegal, no admite excepciones, salvo eventualmente una participación marginal en un largometraje, en una obra de teatro, pero en un trabajo estable, en un trabajo permanente, en régimen de dependencia, eso es absolutamente ilegal cuando hablamos de niños por debajo de los 15 años. Por encima de los 15 y hasta los 18, el trabajo adolescente, si es decente, y si por lo tanto asegura determinadas condiciones que tienen que ver con la salud física y mental de los adolescentes, está permitido. E inclusive daría un paso más, no solo está permitido, sino que es deseable, porque allí ya llegamos al terreno de la primera experiencia laboral, de la importancia de que los adolescentes puedan adquirir hábitos de trabajo, y es algo que desde el INAO al mismo tiempo estamos fomentando. Ministro del Trabajo, Pablo Mieres, ¿cuál es la realidad del trabajo infantil en Uruguay? ¿Se ha detectado por parte del Ministerio del Trabajo que estas situaciones ocurren? Sin duda que ocurren, eso es claro, de hecho en la inspección surgen casos, hay una coordinación con el INAO, que yo creo que es muy importante, porque es lo que permite trasladar esas situaciones que se detectan y que obviamente ameritan sanciones, porque son violaciones evidentes a la normativa, y se trasladan. Lo que no tenemos es una actualización estadística del fenómeno, porque la última encuesta nacional es del 2010, entonces que se publicó en 2011, o sea que tiene más de 10 años. Lo que hemos acordado con el director del INE es que se haga un relevamiento para actualizarla y está previsto en el cronograma del Instituto Nacional de Estadística hacerlo en el primer semestre del año próximo. O sea que para el próximo año vamos a tener una realidad estadística actualizada. Obviamente uno imagina que en el marco de la pandemia y del deterioro de la situación laboral y de la crisis de ingresos de las familias, es altamente probable que así como ha tenido un impacto diferencial más duro con respecto a las mujeres en relación a los hombres, también deba tenerlo en relación a aquellos que son más vulnerables, que son los niños y los jóvenes. ¿Hay denuncias, Ministro? ¿En qué áreas? Cuando hay denuncias nosotros enseguida actuamos. De hecho en el operativo verano que se realizó este año hubo casos de menores trabajando no registrados y obviamente se trasladaron los datos al INAU para que el INAU actuara al respecto. ¿Qué se hace cuando hay denuncias en el respecto? Se sanciona al empleador y además se derivan los datos al INAU para que el INAU tome las medidas que corresponden. ¿Es una falta administrativa o puede llegar a ser un delito o el trabajo infantil de acuerdo a las condiciones que se implementan? Está prohibido pero no está tipificado como delito. De todas maneras sí es una infracción y es una infracción que deriva de una sanción grave.